sobre los efectos electromagnéticos de los eclipses, que nada tienen que ver con los agurios que se han pegado en Facebook sobre estas cuatro lunas sangrientas y que no nos dejemos llevar por las creencias, sino que basemos el conocimiento como lo hicieron los abuelos de nuestros pueblos originarios en un conocimiento geofísico, en un conocimiento geobiológico y el hecho que se hagan trabajos en términos de manejo de un ritual no implica que se hagan rezos a dioses, ni mucho menos es cambiar el trabajo que tiene nuestro cerebro hacia una dinámica distinta de una biología de interconexión y que nos prepara para una conexión mucho más eficiente con las bandas electromagnéticas que ya no son individuales sino son colectivas y después incluso planetarias, con eso que Jacobo Greenberg llamó sintergia esta inteligencia de la tierra que nos contiene, de la cual todos nosotros somos un referente más y que estamos al borde en los próximos decenios de poder comprender que estas rejillas axiotonales como llamara muy bien pues todos estos autores de los años ochentas, Paul Braden y todos los que estudiaron esta dinámica de la interacción del electromagnetismo hacia una realidad que comprometa nuestra mente hacia una rejilla de cuarta y quinta dimensiones de las cuales como decía Juan Carlos, aún no tenemos la tecnología para poderla representar más que en gráficos animados, si nosotros entramos a una dinámica para saber que estamos multidisciplinariamente interconectados, nuestra cultura poco a poco tendrá que ir cambiando y por todo esto Paco, de todo este esfuerzo que sabemos que realizas todos los días para dotarnos a nuestros medios y a las cadenas hermanas, radiodifusoras de otros países ponernos en enlace, pues te agradezco todo este esfuerzo que están haciendo con un montón de personas en el Perú, en España y pues sí, Planeta 2013 pues mantendrá esta sensibilidad y apertura para que los foros cada vez sean más dinámicos como esta mañana que pues ha habido muy pocas ocasiones, aquí está Mayri conmigo que tenemos radio y tele enlazados y esta mañana se está logrando Muchísimas gracias a ti Zahid porque la verdad es que todos aquí tienen un papel crucial y como lo decimos muchos aquí, no es de que nos crean los genios de esto, no es que nos crean algunos simplemente transmitimos un mensaje, cada gente lo podrá comprobar, verificar y la verdad es que lo importante no es el mensajero sino el mensaje Así es, totalmente de acuerdo, gracias Juan Carlos, ojalá que esa energía libre esté disponible pues en el siguiente decenio por lo pronto Eso esperamos porque los recursos acaban Es verdad Muchas gracias, muchas gracias Zahid por la plataforma y bueno, Paco y yo pues agradecemos la oportunidad que nos brinda de poder intercomunicar y hacer este proyecto, la verdad que con muchas ganas y que se junte mucha gente, la verdad Pues así sea, Juan Carlos pues una salutación a toda la gente linda allá de Reus, de Barcelona hasta España, un abrazo Igualmente Gracias, hasta luego Gracias Paco, hasta luego, corto el enlace en el Hangout que funciona pues muy bien y nos escuchamos y participamos en el siguiente panel de la próxima semana Claro que sí, un gusto y un gusto a los oyentes y si algo se le quedó a alguien nos pueden contactar, como bien los decimos cada quien a nuestros correos Pac-P-A-A-C-1980 arroba gmail o Joan Carles en su página de gigahertz punto es gigahertz punto es, perfecto, muchas gracias, hasta luego sale hasta luego hasta luego, chao bien pues nos quedamos aquí en Planeta 2013 Televisión solamente para hacer una pausa, acomodar las cámaras y en este mismo recinto escuchar a Sergio Calderón que ya trae pues su presentación y yo me despido para este programa especial sobre el Día Mundial de Nuestra Madre Tierra lo hemos empezado desde las 9 de la mañana ya llevamos 3 horas de transmisión dos y media en tele media hora, cuarenta minutos no, dos y media en radio cuarenta minutos en televisión y pues a todos ustedes que verán esta grabación pues muchas gracias por el favor de su atención hasta luego, muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!